Tiempo ya para hablar de Corazón, hoy con Rosa Portela, buenas noches. Buenas noches. Tenemos nueva reina. Sí, nuevo rey. También para hablar de todos estos temas de las revistas del Corazón, Laura Pérez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo vienes hoy? Tamara. Hoy vengo dócil. Bueno, venía, venía hasta que llegue maquillaje. ¿Y cómo viene hoy Teresa Hombre? Buenas noches. Muy contenta, como siempre. Gracias, buenas noches. Bueno, pues tiempo para repasar todas las noticias que aparecen en las revistas del Corazón y empezamos, como siempre, viendo las portadas. ¿Qué nos traen esta semana? Bueno, pues tiempo para repasar todas las noticias que aparecen en las revistas del Corazón, ¿qué nos traen esta semana? Bueno, pues tiempo para repasar todas las noticias que aparecen en las revistas del Corazón, ¿qué nos traen esta semana? Bueno, pues tiempo para repasar todas las noticias que aparecen en las revistas del Corazón, ¿qué nos traen esta semana? Felipe VI y Leticia ya a Nuevos Reyes. y no sé qué os ha parecido a vosotros la coronación. Aquí ya analizamos todos los estilismos, pero yo quiero votos a favor o en contra de ese Felipe Varela que lució doña Leticia. ¿Te gustó cómo iba vestida? Sin pena ni gloria. A mí sí, a mí me gustó, pero le sobraba el bolso. No sé por qué tiene que llevar bolso. ¿Qué pinta un bolso? ¿Qué tiene que llevar? El móvil, por si la llaman. No sé por qué tiene que llevar bolso. Y la manga del vestido, un poco larguita. A mí me gustó mucho más, que conste Sofía, su predecesora. Me gustó muchísimo cómo iba a la de Juan Carlos. A mí la verdad que me gustaron todos. Iban todos muy discretos, no llamaban así nadie la atención. Y lo que me gustó de esta vez es que en esta coronación todas las mujeres iban de colores más bien claros. No predominaba el negro como antiguamente. ¿En la de... caramba! ¿En la del rey? Ella iba con color rosa. No, no, pero las mujeres casi todas iban a color rosa. La reina. La reina iba muy guapa y las infantas iban guapísimas. Yo recuerdo... También Elena iba muy guapa. Yo la recuerdo... Yo recuerdo la coronación de los reyes que me marcó mucho. Siendo pequeña me parecían guapísimos todos. ¿Sí? Sí, muchísimo. Me parecían guapísimos. Pues estos también son muy guapos estos nuevos reyes. Sí, pero tú le tienes la niña Leticia. Pero son guapos. Pero estaban todos muy guapos. Y las niñas preciosas. Sí, las niñas muy guapas. Y por cierto que yo era... Yo una de las que tenía ahí en mente para ver era a Telma Ortiz, que al final no fue ni al Besamanos, ni a la coronación. Sí estuvo en la recepción, parece ser, pero bueno, debió de evitar a las cámaras. Y no sabemos si fue con... Con su marido, no marido, marido, lo que sea. No, 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 ahora están reconciliados. Su marido, pero mañana ya no. Ya no me interesa, ¿ahora para qué? Ayer no sabían. Hay que dejar pasar unos meses a ver si sigue o no. No, no, yo creo que van a ser... Hay matrimonio para rato. Hay reina para rato y hay matrimonio para rato. Yo creo que tal, yo también. Yo pienso que puede ser. Yo la reina, la verdad que nunca la vi tan feliz en su vida. A la reina Sofía. No, no, me refiero a la nueva reina. A la reina Letizia, sí. Súper contenta, cariñosa, no dejaba de observar a su marido y a sus hijas, a tocarlo, no. Estaba increíble. Porque ahora es la reina. ¿Qué más quieres? Ya no puedo aspirar a los más. Se le acabamos de ir a la escalera. Y por cierto que doña Cristina hizo un viaje sorpresa a Madrid y suponemos que lo siguió por la pantalla de plasma con su papi. Es que supuestamente acompañó a su padre. O sea, que no estaba tan solo. Y su padre le dijo, ves tonta, ¿dónde tenías que estar tú? No, que si no, no estaba él solo. A lo mejor le dijo, ves dónde estamos tú y yo. Bueno, de todos modos dicen que el rey está solísimo ahora. Realmente dicen que el rey nunca. Pues mira, tanto si estaba solo como si estaba con Cristina, realmente estaba solísimo. No, no, no. Pero que está solísimo, aparte que no hace falta que lo digan, eso es algo que se ve, tiene la mirada triste porque ahora ya no lo quiere ni Corina. Que está muy solo porque además te digo, además su hijo quiere a su padre, claro que sí, pero tomó partido por su madre porque quiere mucho más a su madre. Está más cerca de su madre. Bueno, no tiene por qué tomarlo, pero lo tomó. Sin embargo yo la dedicación vi que estaban muy compenetrados. Claro, hombre, tiene que estar. No, no, pero quiero decir con cariños. Que él es muy cercano a su madre, lo es desde pequeño. Pero es también por el carácter, que es similar al de su madre. Creo que la reina además lo pasó muy mal, no estos últimos años, sino hace 15, 20 años, muy mal, muy mal. Y que, por ejemplo, la infanta Elena estuvo así en el medio, no estuvo ni de un lado ni de otro, pero el príncipe en concreto pues tomó partido por su madre y estuvo muy cerca de su madre y realmente es muy cercano a su madre. Entonces, pues tiene más distancia con su padre. No es que se lleve mal ni mucho menos. No, para nada. Pero que está distanciado y que él está solo. Pero bueno, que tampoco... Bueno, solo tiene sus amigos, tiene como todo el mundo. Ya, ya. Unas más que otras. Bueno, vamos a hablar de más temas aunque hay poco tema más porque nos hemos convertido en la condonación como casi casi monotemático. ¿Cómo que no hay temas más? Hay muchísimos temas hoy además. Empiezo por uno. Muchísimos. Mira, pues yo qué sé, la separación de Melania que le hablamos la semana pasada de Antonio Banderas, que ya es un hecho consumado que parece que ya no es tan amistosa como se decía. Que ahora se pelean por el chante, será muy amistosa. Hay mucha tensión. Es que por lo visto con la que salía la semana pasada bailando, ahora hay unas imágenes de a la luz del día, de paseíto por el mar. Aparte que son las imágenes que decían que eran las imágenes por las que ella había pedido el divorcio y realmente sí son porque fue en la gota, digamos, que quedó el brazo. Bueno, pues mira, ya fueron felices. Pero de todas formas, ahora que se repartan los 35 millones. Y las casitas y lo que habrá. Y todas esas cosas. Claro. Bueno, parece ser que Antonio Banderas se compró ya una casa en Málaga, que esto creo que lo contó Teresa la semana pasada, y Melanie, que todo el mundo estaba pensando qué iba a hacer con ese tatuaje. Bueno, de entrada se lo ha maquillado. Aparecen algunas con él, pero ya ha ido a una fiestuqui por ahí donde se la ha visto muy contenta, muy feliz. Pero eso es muy fácil, hoy día con láser te quitan todo el tatuaje. Es que la gente es muy simple, te queda el relieve ahí. La gente es muy idiota haciéndose tatuajes. ¿Cómo puedes ponerlo? No meterte de esa manera. Mira, encima hacer un tatuaje tan forcerado. Bueno, yo pocos, bueno, salvo el de unos amigos míos que se tatuaron la Club de Santiago, que es el más feo que he visto, este debe ser el segundo. Bueno, tú también, son tus amigos. Tenemos un tatuaje de tatuajes peos. Creo que lo que habéis quedado sin amigos directamente hoy. Pero bueno, yo creo que el segundo es este de Melani, o el primero. Bueno, por ahí van, vamos, pero no me parece normal. Busca a mí estos tatuajes de nombres, de mamás. Sí, bueno, pero eso sí. Después tienes que buscar otro que se sienta en el momento de mi Antonio también. Me gustas, pero no te llamas Antonio. Esa es una etapa de enamoramiento por no llamarle otra cosa. Es una etapa de enamoramiento de la persona que dice, ah, lo voy a querer toda la vida, esto es para siempre, para siempre, paz. ¿Cómo sacas marcas? No puede ser, no puede ser. Desde luego, quien no debe de hacerse tatuajes, y esta es mi recomendación personal, es David Bisbal, que ya tiene una nueva novia. En esta ocasión, la china. No, desde luego que no, ¿eh? Le tocó la china. Le tocó la china, pero bueno, yo creo que es una de estas de va y viene, o sea, de ida y vuelta, que la semana que viene ya hablamos. Ah, uno se sabe también. Lo que pasa es que grabando el vídeo se conocieron, se gustaron. Bueno, él dice, efectivamente, estamos teniendo una relación. No, no, estamos teniendo una relación. Sí, bueno, pero también ya lo decía de la misión. David Bisbal dice, no, ha admitido que sí, que hay una relación, ya lo ha admitido. Efectivamente, estoy saliendo con la china. Pero ayer fue el palacio real sin ella, que fue la recesión. Bueno, y sin corbata. Y con el nuevo look de pelo. No hay muchas cosas en casa. Yo no sé. como dice Rosa, la representación de la sociedad española, no sé, vale. No me siento muy identificada con esa representación. Bueno, pero hay muchos españoles que sí se identifican con él. Sí, bueno, no sé. Tiene que haber con todos los gustos. Yo más por el lado, Isabel Preissler, que iba muy mona. Muy mona. Y hablando de Isabel Preissler, ¿qué nos cuenta esta mano? Isabel iba ideal. La coronacia estupenda. Mi hijo, mi madre, qué fenomenal. Yo no pude ir porque tenía comida a casa. Para verlo por la tele, con tus amigos. Con mis amigos. Tiene una comida para celebrar la coronación de Felipe VI. Muy bien, esto estupendo. Porque además los conocías ya fueron a tu casa, a Casa de Vacas. Sí, en Casa de Vacas estuvieron comiendo después de casarse. Y estuvieron ahí comiendo, los conocí, me iba a hablar. ¿Y qué te gustó más? ¿El día de la boda o ayer? Es que a mí me parecía encantador y siempre. Muy asurilla también. Me encanta. Bueno, tenemos a la roja en casa. Yo creo que es mejor. Ya después de eso. Tengo a la roja en casa. Ay, qué horror. Bueno, no puede ser todos los años. Mira, se dedicaron a tener bebés y ya no puede volver después para celebrar su primer mundial y ahí se acabó todo. Hombre, es que imagínate, todas las noches sin dormir con los bebés. Claro, de manera. Y aparte, ya lo llevaron el año pasado y ahora hay que compartir con otros países. Hace cuatro años. ¿Qué año no pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué ya pasó mogollón? Nada, chicos. Que no se quejen. Que ya no, que no. A la casa de todo el mundo. Venga, a casa, que ya está bien de tantas vacaciones. No, ahora vacaciones. Ahora sí que tienen vacaciones. No tienen prima, pero tienen vacaciones. Pero bueno, no lo han pensado. Pero aún sin prima, aún sin prima. Bueno, tenemos ahora en primera división que es Peleteiro, hay que preguntarle a Jota, a Jota, bueno, hay que preguntarle a Peleteiro por su sobrino Jota. Porque ahora tiene a Jessica, bueno, ya también, que es una de las mujeres ahora que tenemos con la primera división. Ahora ya no es Jota, el novio de Jessy. El otro día en la televisión dijeron, Jessy, la novia de Jota, Peleteiro. Pero esto, ¿qué es? Jota está en primera, hija está en primera. Tiene que pedirle. Bueno, pues ya que está en primera, que empieza a cortarse el pelo que está horroroso. Pero a ella le gusta y a ella le gusta. Ella mejoró muchísimo y está bien. Pero yo su consejo que le doy. Y ella mejoró y él empeoró y se me metizaron un poco. Sí, pero bueno, ahora ya mejorarán. Tiene que hacer pandillismo ya con las mujeres de primera, con todas las mujeres de primera. Con las UAS. Con las UAS. con las UAS. Están en Marbella, por cierto, ¿no? Jota, Peleteiro. están de vacaciones en Marbella, pero ahora no se sabe muy bien por quién va a fichar él, porque él es del Celta, estaba cedido a Leibar, pero ahora tiene una oferta del Atlético de Madrid. Yo creo que va al Atlético de Madrid. Ella lo que no sabe si se va a ir a vivir a... Depende, por cuál ficha. A Madrid o a Vigo. Sí. Mira que se la vemos en Vigo. Con lo bien que no puede pasar en Vigo. Bárbaro, bárbaro. Bueno, le queda un poco lejos para el bebé, pero bueno, tampoco a Ibarra le queda muy cómodo. No, ahora va a tener otro, ahora va a tener otro, porque ya veis que los de primera todos tienen, todos tienen, entonces querrá hacer como Pilar Rubio, como todas estas, tiene que tener un bebé. Este año hay bebé. Bebé que se ha llevado a dos a dopea su nuevo rodaje en el que aparece también Luis Tosar y del que no se sabe nada es de Javier Bardín. A ver si va a tener razón José Antonio en esto. Yo creo que tiene toda la razón. Totalmente. Bueno, es que además pasa de un extremo a la otra. Y aparte que ya empiezan a ponerla así como triste, con el nuevo corte, ese corte. Pero el corte de pelos por la... Ah, pero la gente está grabando. Sí, por el guión. Pero que no, que no se ve como es ella normalmente así. Yo triste no la vi. Tampoco te crees que he estado muy alegre con Bardín. pero lo que está claro es que no están juntos. Ella hace tanto que no están y no están juntos. Yo creo que no. Creemos que no. Yo creo que eso que no. Ha habido un acercamiento entre Isabel Pantoja y Isabelita. De hecho, ya se encontraron en una rotonda. En una rotonda. Sí, pero era porque ella no sabía dónde era su casa. no sabía dónde era su casa y se fue. Fuera le encuentra la rotonda. De hecho, este sábado la hace una... Bueno, asiste a un programa Isabelita y va a hablar sobre su madre y su hermano. Y sobre su tío no. Porque creo que el tío es lo que es llevar una casa. A ver, cuéntame. Dicen que la mala relación empieza por el tío con el tío que la ninguneaba. El tío ninguneaba a la sobrina. Agustín, Agustín. Agustín Pantoja. Agustín Pantoja. Parece ser que los enfrentamientos eran... Y entonces ella no se vio defendida por su madre ni por nadie. de todos modos ella no se vio defendida por nadie. Por nadie. Porque realmente después su hermano también la atacó muy duramente. Yo creo que... Su madre, su hermano que la mandó al ginecólogo a comprobar si la niña ejercía o no ejercía. Había tenido relaciones. El ginecólogo muy cabalmente decidió que esa prueba no se la hiciera. Porque si era profesional no puedes hacer una prueba. Si la niña no estaba dispuesta. No sé. Agárate quién es Kiko para hacer eso. En otras culturas Bueno, ni Kiko ni nadie. Ni tu padre siquiera. Eso en otras culturas puede que se haga y tal. pero en la nuestra no se estila eso. Y Kiko ¿por qué no se dedica a lo que se está dedicando? A su música, a su vida. A bottinga, chinga, chinga, chinga. Y sus modelos de ida y vuelta. Las modelukis. Pues hija, las modelos de la última guapa. Mira, si llega a ser guapo arrasa. Yo no sé qué hace, pero vamos. Madre mía. Tiene muchos esa pill. Debe de tener algo que nosotros desconocemos. Tiene muchísimo. Yo no se lo encuentro, pero tendrá. Yo además, ya os digo que antes me caía bien, ahora ya me parece, me cae fatal además. Porque antes me parecía gracioso, es simpatico. Es que llega un momento que ya. Es siniestro, raro. Es siniestro. No, no es lo que parece. No me gusta nada. Paquirri, fuera. Y hay otro que no me gustaba hoy. Otro que no me gustaba. Raquel Silva. Raquel Silva ya empieza a silbarme un poco. Bueno, pero a ver. Hay que darle un motoconfía. No, a mí, hace tiempo que no. A mí tampoco me ha gustado nunca. A mí me parece, a mí fue, mira, al que no le gustó nunca jamás antes de esto, no, fue a José Antonio. A José Antonio no le gustaba. Y a mí en concreto, no me gustó desde que murió su marido. Pasó de parecer una chica como muy mona, muy fresca. Pues sí, me gusta como presenta y tal. Sí, pero ya. Y luego tuvo una actitud que a mí no me encajó. Bueno, a mí. Bueno, ella se escuda en que llorar y demostrar sus sentimientos en público le parece algo. Pero a mí no fue por eso. A mí fue porque cuando se fueron al entierro recordaréis que era como Leticia el día de su boda. A mí, me siento muy dolorida. ¿Dónde está la cámara? Que miraba la foto de María. Entonces me pareció muy fingida. que es lo que dice yo. Pues la noche se dio en la mitad. Pues espera la última. Yo no sé la mitad. Pues la noche se dio en el entierro. Durmió con su abogado. Bueno, pero fue para consolarla. Y en camas separadas. Y en camas separadas. Bueno, en camas separadas lo dice él. Pero que él reconoce. Tal y como reconoció que duró con ella. que yo os decía siempre que la familia italiana me parecía así un poco fuera de lugar. Yo también ahora empiezo a entender un poco a Pipo y a Santina. A los días empiezo a dar un poco la razón. Quiero decir, es normal que también quieran investigar cómo fue todo lo desplocupado. Hay contradicción. Según Pipo y Santina hay varias cosas que son. Que por lo visto alguien contestó al teléfono del fallecido a las seis de la mañana cuando supuestamente la muerte estaba fijada a las cuatro de la mañana. Después, que no se analizaron ni las colillas de los pitillos ni los vasos de bebida que había en la casa. Y que después a las tres menos cuarto supuestamente lo encontró la chica de servicio a las cuatro de la tarde o cinco. Bueno, pues que en internet por lo visto aparecía a las tres menos cuarto que había fallecido. No sé si... hay cosas raras. Está claro que, bueno, ellos están en todo su derecho de querer llegar hasta el final y además si hay cosas que no le escuadran lo investiguen. Pero lo que yo no entiendo es el enfrentamiento con ella. ¿Qué pasa? ¿Que se enfrenta con ella porque ella no quiere investigar? Ella no quiere colaborar. Ella no quiere colaborar con la... A lo mejor no quiere decir algunas cosas. Me imagino que se da porque querrá cerrar eso, esa etapa y querrá que no se hable más. Es que cada uno también lleva el dolor. El padre fue al local de Farolito Rojo, al Club de Alterne, al Club de Alterne, se llama. Bueno, donde supuestamente había estado... y había pagado un servicio con una tarjeta o unas copas, no sé exactamente el qué. Pero eso pudo... Bueno, lo que sea. Y no pasa nada. Bueno, pues no pagó. Bueno, pues el padre fue con una periodista italiana al Club y también hizo un pago con tarjeta y no le pidieron la identificación. Entonces, según el padre, tiene un poco de decir que se le pudo haber ido cualquiera con su tarjeta. Es que pasa una cosa que realmente él había sacado dinero en el cajero automático esa misma noche y entonces al padre no le casa que si había sacado dinero que es porque no pagó con dinero y porque hay sustancias que no se pagan con tarjeta. Por eso. Por eso. Sacó el dinero para ciertas cosas que había. No, pero yo estoy con aquella. Si saca dinero, tienes dinero para pagarlo todo. No en un lado. Pero si me fue gastó más de lo que debiera y no le llegabas. Sacó el dinero justo antes de las horas. Y después pagas con tarjeta ese servicio a tu mujer. ¿Qué le dices? Bueno, vamos a ver. Yo creo que hay varias cosas. Una, hay contradicciones. Yo creo que también para la familia de él es que ellos están en Italia, la imagen que daban ellos era de matrimonio ideal, vamos a tener un hijo, todo nos va fenomenal y de repente se le empieza a descuadrar y a desmoroner todo. Y entonces es, por un lado, quiero llegar hasta el final y además todo lo que ha pasado. Yo también entiendo, yo no creo que Raquel Sánchez Silva tuviese que estar llorando por las esquinas, pero también entiendo que a los padres le haya podido molestar y doler que a las dos semanas, a la semana de enterrarlo, se vaya para Ibiza, Formentera o similar y aparezca riéndose con las amigas en la piscina. Yo creo que ya le apareció mal otra cosa, llegar a Valermo y que se vaya al hotel con su abogado cuando aún no se había enterrado en el marido. Pero me imagino que no sabrán que dormir. Bueno, pero es igual. Sí, porque es de lo que acusaron. Él se defiende y dice dormimos juntos pero en cama separada. Pero bueno, yo también lo creo. Otra es la foto tan risueña que aparece, pues yo también entiendo que a lo mejor les produce cierto dolor y luego que no os estáis acordando de que ella tenía un compromiso con una casa de publicidad, yo creo que era un móvil en el que ya empieza bueno, venir hostal, no sé qué, que incluso la propia firma yo no sé si era un Sony Speria creo recordar pero no lo voy a jurar, le dice no, preferimos retrasarlo porque creen que va a ser contraproducente incluso eso. Entonces al final yo creo que ellos ven como que por un lado debería producir muchísimo dolor y que a lo mejor no ven ese supuesto dolor y es lo que lees. Bueno, pero también como estés por fuera no quiero decir nada. Tú puedes sonreír mucho en una foto y no sé. Bueno, y que con tener dolor o no dolor tampoco haces nada. Bueno, porque ya no sé sobre todo los italianos nada, yo los de todos modos los criticaba mucho pero yo les digo que estoy con Pipo y con Santina y realmente le deben a sus hijos por lo menos saber la verdad que se equivocan se equivocaron que no se equivocan bueno, pero bueno, no se quedan con ese reconcome de cada casa. por lo menos además si lo admitieron a trámite es porque realmente hay algo o que puede haber indicios algún indicio de alguna cosa. Pues para adelante. Bueno, también veremos en el juzgado a Patricia Conde supuestamente en esa visita que hicieron al juzgado por la custodia del niño sorprendentemente ella reveló unos e-mails bueno, ¿qué va a dar de sí eso? ahora con los e-mails a vueltas también qué feo es que no se puede escribir e-mails no se puede escribir nada nada solo de tampoco hablar mucho que te graban esto de los whatsapps es peligroso tampoco grabar que te... hay que todo al aire libre y sin nada de todas formas hay que hablar poco de tu armas por eso tu armas porque grabar también te graban bueno, también de Sanchez Silva y el marido creo que hay unas correos que también hablan de unas cosas por correo electrónico que bueno en fin que decía que parecía una pareja hídrica pero que no que tenía muchas discusiones porque ella quería tener un bebé y entonces que tenía relaciones todos los días y él que estaba agotado que ya no podía y tú te crees que esto se puede discutir por favor entre Masterchef y otra que no tiene loco por favor y si no tiene otra forma bueno, por favor bueno, pues voy a acabar con una noticia que me produce cierta envidia sana y que me parece muy bonita para este verano Marta ha vuelto con Daniel lo que pasa que ha todo estado regalada con Daniel pues Marta Sánchez hace muy bien estar con Daniel porque si ves a su ex en la revista lectura 0 a uno de los ex a leer 10 minutos a Javier Conde estará contenta de no seguir bueno, Javier Conde igual si seguía con Marta iba por otro camino Iba por otros derroteros también puede ser por lo menos en la que me parecía pero se dejó llevar se dejó llevar se dejó llevar por la morente y acabó amorentado totalmente amorentado bueno pues hasta aquí nuestro programa de hoy la próxima semana volvemos con más temas una vez que ya tenemos nuevos reyes no 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 Gracias.